Pues llegó el final, llegó el final de Dark Matter o La Materia Oscura y la verdad que nos ha dado algunas respuestas pero aún han quedado más preguntas sin responder y sobre todo personajes, personajes en el multiverso que no sabemos qué será de ellos Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series Pues ya hemos visto el noveno episodio, el final de Dark Matter o La Materia Oscura y como cada semana vamos a hacer un análisis, una opinión y un resumencillo de lo que nos ha dejado la misma una historia, una historia que empezó hace 17 años con una decisión la decisión de Jason de tener o no tener un hijo con Daniela el formar una familia o dedicarse al trabajo esa decisión que hemos visto a lo largo de la serie que nuestros dos protagonistas nuestros dos Jason originales, los dos Jason que vemos desde el principio tomaron de forma diferente que ha acabado casi creando una especie de apocalipsis de Jason en el universo que conocemos como el universo original la verdad que este último episodio se ha centrado en mostrarnos dos perspectivas la del Jason original, el Jason 1, el Jason que hemos visto supuestamente a lo largo de la serie y la de otra de sus versiones, una que ha sufrido mucho en un multiverso de hecho nos ha contado en este episodio un poco su historia, que está dispuesto a todo para recuperar su familia, recordemos que no existe realmente un Jason original sino que todos son versiones que se han producido a raíz de que entrara en la caja hemos visto el trayecto de un Jason pero la toma de decisiones de este Jason ha provocado que surjan más Jason en este multiverso y de la toma de decisiones de esos Jason se han producido más versiones de sí mismos y todos se creen con derecho y realmente lo tienen de recuperar a su familia así que por un lado hemos tenido al Jason que conocemos como el Jason profesor con su familia, el cual hemos visto que busca un lugar donde esconderse no puede él decidir dónde ir ya que los otros Jason tendrían la misma idea ya que son la misma persona así que vemos cómo es Charlie quien toma la iniciativa y Charlie decide llevarlos a casa de un amigo, a casa de un tal James el cual está afuera con su familia y en ese lugar no hay ahora nadie además conoce el número de la alarma y demás así que podemos ver a la familia por fin unida y un tanto relajada ya que el resto de Jason no van a poder encontrarlos en este lugar además de esto vamos a ver también al Jason que tenía la cicatriz en la frente este Jason que ya amenazó de alguna manera a nuestro Jason profesor en el capítulo anterior que ha capturado al Jason científico lo ha encontrado en el sótano de la casa y le ha dado una buena paliza además al no saber dónde se encuentran Daniela y Charlie parece que no le sirve y que va a acabar con su vida de hecho lo va a estar maltratando a lo largo del episodio este Jason, el Jason científico en un momento dado le preguntará qué es lo que le ha ocurrido qué es lo que le ha ocurrido para transformarse en el Jason que estamos viendo este Jason violento y este le va a contar su historia lo que ocurrió cuando salió de la caja le cuenta la historia de Amanda, cómo Amanda lo liberó para acompañarlo cómo la Daniela del mundo del Jason científico acaba pereciendo la empresa Velocity lo estuvo buscando y Down acabó con Daniela por tratar de ayudarlo después una vez en la caja con Amanda entraron en un mundo donde había ocurrido un gran incendio y una ráfaga de viento acabó rompiendo un par de ramas una le dio a él en la frente, por eso su herida imaginamos y otra atravesó a la pobre Amanda tardando 72 horas en morir y él estando a su lado en todo momento le echa en cara a este Jason de hecho que Amanda hubiese hecho cualquier cosa por él que cómo pudo abandonarla de hecho en un principio cuando se encuentran estas dos versiones de Jason el Jason científico y el Jason llamémoslo psicópata el Jason psicópata lo reconoce por la herida es la única versión de Jason que tiene la herida que se hizo cuando lo secuestró cuando lo secuestró Jason científico al Jason profesor acabó haciéndose una herida en el costado y esa herida solo la tiene este Jason el resto de Jason pueden tener otro tipo de heridas que se hicieran en el multiverso pero no esa herida en concreto que se hizo el Jason científico vemos como la intención de este Jason psicópata es localizar a toda costa a su familia y vemos como el Jason profesor Daniela y Charlie han ocultado muy bien su rastro pero sabe que el coche que lleva el Jason profesor es el coche de Blair así que contacta con ella y le dice que venga a casa una vez Blair en casa descubre dos Jason diferentes esto evidentemente la sorprende y el Jason de la herida quiere que con la app de su móvil le diga donde se encuentra el coche en un primer momento Blair se niega pero Jason psicópata saca la pistola y hace un disparo cuando parece que va a entregarle a PP cuando parece que va a descubrir la ubicación de Jason profesor y el resto de su familia vemos como Blair usa un spray de pimienta cegando a este Jason psicópata ya no vemos más a estos Jason hasta el momento final de la serie de hecho buena parte del episodio se ha centrado en Jason profesor y su familia como Jason profesor va a descubrir la existencia de un foro a través de su correo electrónico descubre un foro que han hecho los propios Jason todos están buscando a su familia y vemos como hay unas versiones bastante locas de sí mismos versiones que lo que quieren hacer es acabar con el resto de Jason y hacerse con la familia hay otras que sugieren otro tipo de solución una lotería, una especie de sorteo o incluso compartir a la familia que sea una especie de custodia compartida y vayan ocupando el lugar de Jason uno y otro por momentos y aquí descubriremos como al final todo lo que quieran los Jason da igual lo que importa es la opinión de la propia Daniela ella ha elegido a esta versión de Jason ella reconoce en esta versión de Jason al que fue su marido y no quiere ninguna otra opción de hecho acabará diciéndolo en el foro algo que a varias de las versiones no le hará ninguna gracia pero que al final de la serie veremos como otras de las versiones han aceptado de hecho no todas las versiones son el Jason este psicópata o el Jason profesor bueno que hemos visto sino que entre una y otra hay toda una gama de versiones más o menos buenas o más o menos malas finalmente vemos como de alguna forma parece que todas las versiones de Jason han descubierto el lugar donde se encuentran y vemos como Jason es atacado es atacado por una versión que quiere acabar con él de hecho le dice que se quite la ropa para hacerse pasar por él y le dice que le diga cuál es la palabra clave cuál es la contraseña sabiendo que seguramente entre Daniela y Jason hayan pactado una palabra que haga reconocer al Jason que ella quiere cuando están en esta alguien acaba con la vida de este Jason y descubriremos que ha sido el Jason científico el Jason científico ha salvado al Jason profesor de hecho aquí vamos a tener una línea una línea de redención del Jason científico ya que no sólo va a salvar al Jason profesor sino que también le va a dar una salida la única salida que existe ya que este mundo está acabado este mundo nunca iba a ser seguro para Daniela, Jason y Charlie ya que las distintas versiones de Jason siempre iban a querer recuperar su familia así que vemos como además de liberarlo le dará las llaves del coche el coche que ha sido el motivo de que todas estas versiones de Jason hayan llegado hasta el lugar ya que tenía un dispositivo de seguimiento en el mismo lo ha descubierto al llegar y ya ha sido demasiado tarde muchas de las versiones de Jason han llegado y el Jason científico ha llegado gracias a la app de Blair Blair parece que de alguna manera le ha permitido buscar en su móvil la localización de su coche y gracias a esta app de localización el Jason científico ha llegado al lugar vemos como finalmente el Jason científico los acompaña hasta el coche le devuelve al Jason profesor el anillo y les pide que por favor se vayan que están llegando cada vez más Jason psicopatas al lugar de hecho veremos al Jason de las cicatrices en la cabeza como se interpone en su camino y el Jason profesor al final tiene incluso que atropellarlo aunque lo vemos moverse por lo cual entendemos que no ha acabado con su vida finalmente en el asiento de atrás del coche Charlie descubre que hay un bolso un bolso que les ha dejado el Jason científico en él hay 40 ampollas 40 ampollas del compuesto para poder viajar entre realidades las cenizas de Max su otro hijo y un móvil con un mensaje en el mensaje Jason científico nos habla de sus remordimientos que no quería robarle la vida al Jason profesor que lo que quería era robarle la decisión aquella decisión que él no fue capaz de tomar hace 17 años y que si fue capaz de tomar el Jason profesor y vemos como les pide disculpas porque tuvo miedo hace 17 años y que lo que ahora quiere es que encuentren un mundo seguro por lo cual vemos esa redención esa redención del que ha sido el villano de la temporada una versión de Jason cobarde en aquel momento hace 17 años prefirió la vida de científico prefirió el trabajo a la familia y después quiso robar esa vida arrepintiéndose posteriormente de lo hecho vemos que finalmente la familia llega al lugar donde se encuentra la caja y allí lo esperan innumerables versiones de Jason las cuales parece que están conformes están conformes de que Jason profesor Daniela y Charlie entren en la caja es verdad que hay alguno que en un principio se arrepiente y quiere actuar pero la mayoría de ellos está dispuesto a sacrificarse porque Daniela y Charlie tengan una vida así que vemos como finalmente acaban entrando en la caja y lo veremos posteriormente como abren una de las puertas también hemos tenido en el final de la serie lo que nos ha dejado muchas más puertas abiertas para la posibilidad de una segunda temporada hemos visto a un Ryan diseñando el compuesto el compuesto con el que se puede viajar entre realidades no sabemos exactamente que Ryan será este hemos visto a Dawn a Dawn trabajando en Velocity la Dawn que le faltan los dedos por otra parte hemos visto a Layton al Layton del universo del Jason profesor que está viajando y divirtiéndose entre realidades y hemos visto en el mundo en el que se quedó Amanda como se ha encontrado con Ryan está hablando en una mesa con la novia de Ryan y aquí aparece Ryan Ryan el cual ha sido cambiado sin el quererlo de realidades recordemos que Amanda tiene dos ampollas y que podría incluso darle una de estas ampollas para que el Ryan de la realidad del Jason profesor pudiera volver a casa la verdad que se han abierto innumerables posibilidades es verdad que la historia de la familia la historia de Charlie Daniela y Jason puede haber acabado en este momento encontrando una realidad en la que puedan vivir y desarrollarse pero también es verdad que nos han quedado personajes fuera de su realidad que podrían ser protagonistas de una nueva temporada de la serie no sé qué pensáis vosotros creéis que va a acabar la historia aquí o va a haber una nueva temporada si es el caso de que la historia acabe en este momento creo que es un final medianamente satisfactorio y que no estoy en desacuerdo en cómo nos lo han planteado pero también tenemos esa posibilidad de que haya más temporadas y que nos puedan contar qué ha ocurrido con la familia qué ha ocurrido con Ryan qué ha ocurrido con Amanda y con los demás personajes que han quedado en la inmensidad del multiverso no sé gente dejadme en los comentarios todo lo que queráis y ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y queréis echar una media al canal pues solo tenéis que suscribiros y dar a like que nos seguimos viendo en vuestro canal café con series hasta pronto